Bueno, vamos a recibir, llévame suave, que si me da mucha gasolina me inunda, llévame suave. Vamos a recibir rápidamente representantes del área azul, lo quieren muchísimo. Mírenlo bien, señoras y señores, por el PPD, representante Víctor Vasallo, fuerte el aplauso. ¡Aplauso! 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 ¡Aplauso que llegó Víctor Vasallo! ¡Aplauso! ¡Qué lindo! ¡Ponce, Ponce! Se van los domingos, se van los domingos y vienen anestesiados los lunes. Vamos a recibir un hombre querido, un hombre que todo el mundo lo adora, es artista, se retrata todo el mundo con él cada vez que sale a la calle. No se sabe si es un representante o un artista, señoras y señores. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese galán, ese hombre, el galán de la política, señoras y señores. El que pide la uno, pide la dos, dice Pocho, ponchame. Vamos a recibir aquí por el PNP representante, Georgie Navarro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Saludos, saludos! ¿Cómo te presentes, papá? ¡Qué trunco de presentación! ¿Viste? ¿Te gusta eso? ¡Ah, me gustó! ¿Cómo se siente usted hoy? Me siento bien. Felicitar a mi mamá que cumpleaños hoy, mami. ¡Su mamá! Muchas felicidades. ¿Cómo se llama ella? ¡Nixa Suárez! ¡Nixa, felicidades! ¡Felicidades! Y a los... ¡Tiene madre! Para que la gente que no crea, ¡tiene madre! ¡Yo sin la madre! Y al equipo de Aguas Buenas, la clase A que ganó ayer, van para la final o para cualificar. ¿Por qué tú no te tiras para el calle de Aguas Buenas? Porque estábamos cuándolo allí. ¿Qué te pasa en Aguas Buenas? ¿Va a decir de la mochila? ¿No va a defender a Rillaga? Seguro que sí. Dígale rápido, que esto es caliente. El presidente o la comisión de ética... Era eso, eso lo votaron y está bueno, mira. Una persona sumamente preparada, un licenciado que está a dar cátedra en la Cámara en el Senado de Puerto Rico. Si lo cargan, puede ser que dé cátedra, si no, no. Oye, Guitarré, yo quiero... Vamos, rápido. Bien rápido, bien rápido. Vamos a los temas, no tengo tiempo para... Hay un comité. Arroz con tropiezo, que comimos ayer en Aguas Buenas cuando ganamos. Hay un comité en un pueblo que tú quieres mucho. Pero ese comité no está apagando la luz. ¿Dónde es eso? Se está robando la luz. Esto es en exclusiva aquí. En exclusiva aquí. Párate, pánchame esto. Editaíto, pánchamelo aquí para los muchachos de noticias. Vale, aquí. Roberto. Aparente y alejadamente. Aparente y alejadamente. Sí, yo no he visto eso. No. ¿Quién? El comité de Jalluja no están... O sea, se están robando la luz. No tienen... ¡Ah! ¿Qué es eso? La cosa increíble. ¿Por qué? ¿Qué es eso? No tienen la evidencia. El comité de Jalluja. Tenemos la evidencia. Las querellas van a estar... ¿Cuál es el número de querellas? Las querellas van a estar... Y el señor González. Espérate, espérate. No tenemos... Vamos a hablar con evidencia. Vamos, hombre. Vamos a darle esto editado allá a los muchachos de... Vamos a darle esto editado allá a los muchachos de noticias. Señoras y señores, buenas tardes. Aquí está emitiendo el guitarreño desde Pégate al Mediodía para informarle a ese público que aparente y alegadamente el Comité del Partido Nuevo Progresista en Ayuya se está robando la luz. Para más información, tenemos al representante Víctor Vasallo, que es la persona que está acusando. Que traiga la evidencia, gracias. No te toca a ti. Muchas gracias. Dígame, ¿eso es correcto? Muy buenas tardes a todos. ¿Usted está seguro? ¿Usted sabe que si usted dice una mentira? ¿Usted sabe que si usted dice una mentira se puede mirar en su contra? Eso es así. Estamos dejándole saber al pueblo de Puerto Rico que nos da mucha pena informarle. ¿Cuándo te va a dar la evidencia? Vamos a estar dándole... ¿Cuándo? No tan solo dándole la evidencia, sino que también vamos a estar haciendo las querellas pertinentes para llevar esto a sus últimas consecuencias. Que traiga la evidencia. Ya, está ahí. Para Noticentro 4, el guitarreño. ¿Y cuándo vas a hacer mi reportaje? ¿Ah? ¿De mi reportaje? ¿Tampoco? ¿Tú estás grabándote la luz también? Estamos denunciando que en el parque de Aguas Buenas no hay luces. Pero dime la misma. La Coliseba. ¿Qué pasó en el parque de Aguas Buenas? No hay luces. La Coliseba empieza el domingo y nos cuenta. ¿Qué empieza el domingo usted? La Coliseba. Bueno, señores y señores, aparentemente en el... Pero déjame, ¿quieres el reportaje o no? Aparentemente. Saludos a las personas ya de Televisentro y a los muchachos de Guapa Televisión, Guapa América y el noticiario. Les regalo, muchachos, Guillermo. Saludos a Guitarrillo. Estamos aquí en vivo para transmitir y decirle a todos ustedes que aparentemente y alegadamente no hay luz en Aguas Buenas. ¿Dónde? En el parque de Pelota. En el parque de Pelota. Y aquí tenemos a representante que está haciendo la querella. ¿Usted tiene prueba? Tenemos la prueba. Ayer no se pudo controlar los juegos o no se pudo jugar de noche. La Coliseba empieza el domingo. No pueden practicar porque el parque hace más de un mes no tiene luz. Así que alcalde, o pone la luz o manda a Javier García para que ponga la luz de ese parque. Para Noticentro, a la tarde o al amanecer, dependa de cómo usted lo quiera usar, le transmite y le dice y le informa el guitarreño. Este segmento es oficiado por la paleta. Pruébate. Gracias. Pruébate. ¿Señor? Vamos, vamos. Bueno, señoras y señores, vamos rápidamente. Llegó papá, señoras y señores. Pedro Rosselló se une a la campaña del PNP, pero estamos esperando muchas personas y muchos periodistas el perdón que le tiene que pedir fortuño a Pedro Rosselló. Está haciendo caravanas y visitando casa por casa en busca de votos azules. Pero de inmediato los populares no se quedaron atrás. Buscaron el alacrán. ¿Por qué? Y trajeron a Severo Vila a caravanear. Señoras y señores, ¿por qué están buscando estos refuerzos? ¿Será que los candidatos a la gobernación, a la gobernación, perdón, no crean emoción en el pueblo, no tienen el feedback, no jalan, no están pegados, no tienen la figura que tiene Pedro Rosselló, no tienen la figura que viene a Severo Vila? Para contestarnos eso tenemos a Georgie Navarro, usted primero. Mira, gracias, gritajeño. Como siempre, aquí hemos visto a Ricky Rosselló llevando un mensaje contundente de lo que es Boricua ahora es y el gobernador Pedro Rosselló a solicitud de un amigo a solicitud. El gobernador, claro que sí, Pedro Rosselló, porque yo siempre le digo gobernador, ese es mi gobernador eterno, mi fortuño, mi gobernador actual, el gobernador de turno y el que va a volver a ganar. El eterno. Pedro Rosselló. Ok, dale. Haciéndole un pedido a su amigo Junior Pérez inauguraron su comité y aquello fue apoteósico. Pocho, tú estuviste ahí y viste como... Pocho, Pocho, tú estabas ahí. Pocho, tú estabas ahí. Y vio como el pueblo. Pocho, tú estabas ahí. En la uno, en la uno. En la uno, en la uno. Ahora, yo le pregunté a Pocho, Pocho, ¿por qué tú no me invitaste para allá? ¿Sabe lo que me contestó? Ah, no, yo no sé, ¿no? Eso me contestó Pocho. No, pero vimos como la gente le tiene el cariño y te garantizo y te adelanto que van a venir sorpresas en el PNP cuando vengan unidos a Luis Fortunio y a Pedro Rosselló para decirle al Partido Popular basta ya. Pregunta. Ahora vamos hacia adelante porque la estadidad va primero sobre todo.